Hola que tal amigos de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Gonzo Galenic Hoy les traigo un tutorial muy... Yo siempre digo que los tutoriales son muy interesantes porque estos temas me apasionan Pero es que este tema, sí, la verdad, yo creo que va a ser un poco más general para todo el mundo Y es que, no sé si les ha pasado que alguna vez han querido hacer un solo de guitarra En este tutorial lo vamos a enseñarles a hacer cómo hacer un solo de guitarra Ok, y aquí me traje la guitarra Me traje la guitarra para mostrarles, pues, la diferencia entre el FL Studio Cómo crear un solo de guitarra en FL Studio y cómo crearlo, pues O sea, cómo pasar los sonidos de la guitarra que ahorita les voy a demostrar Que es el vibrato, el égato, bueno, aquí lo tengo Si es que me viene, aquí tengo Para que no digan de que, pues, no tengo los tutoriales preparados porque sí los tengo Voy a enseñarles cómo pasar algunos sonidos característicos de un solo de guitarra Como el vibrato, el égato, el pitch, todo eso A FL Studio, súper sencillo, voy a tratarlo de hacer súper sencillo Ok, primero vamos a escuchar un preview de lo que van a aprender y ahora les enseño Vamos a aprender cómo crear un solo de guitarra en FL Studio Estos sonidos característicos, que no me acuerdo cómo se llaman, creo que se llama rifting, algo así Pero se trata de subir la nota, el pitch un poquito, algo como que Que es como que, wow Y también vamos a aprender a cómo fusionar las notas Es decir, que no se escuche, como que Que se escuche Ese es el vibrato Ok, no sé mucho de guitarra, pero bueno, quería enseñarles eso Y en resumen vamos a aprender pitch, vibrato y legato Y al final del video, si se quedan hasta el final del video, les voy a enseñar algo opcional que pueden hacer para que se escuche un poco más perrón Como es agregarle river Y ya bueno, ahí vamos a ver cómo hacerlo Así que Vamos a hacerlo En este caso voy a utilizar Hardmore Porque, bueno, es el programa nativo que la mayoría debe tener Pero lo pueden hacer igualmente en cualquier plugin Silent, Serum Cualquier, ok? Así que voy a dejarlo primero en la guitarra Voy a utilizar la misma melodía, ok? Vamos a abrir un Hardmore Si no saben más o menos, si no saben nada de FL Studio Pues vayan a mi video que lo subí Bueno, ayer, anteayer creo Que es un tutorial super express Pero con este video ya, si lo terminan de ver Pues ya van a aprender cómo utilizar FL Studio Así que bueno, vamos a comenzar Damos en Add Y vamos a agregar Hardmore, ok? En el solo de guitarra yo utilizo el mismo sonido de Hardmore Pero ustedes pueden cambiarlo Primero vamos a ver lo del pitch ¿Cómo creerse? Vamos a abrir un nuevo pattern Ok? El sonido Sin legato, sin vibrato y sin pitch sonaría algo así Vamos a pegarlo acá Vamos al Hardmore Y al pitch Lo subimos 24 simitonos o 12 Bueno, dependiendo Cuando colocan en 12 suben una octava Cuando colocan en 24 suben dos octavas Es decir, va a estar super agudo O sea, ya depende de ustedes, ok? Pero para probarlo, pues vamos a utilizar el de 24 Ok? Vamos a seleccionar solamente esta parte Vamos a darle clic derecho Create Automation Clip Y ya tenemos aquí el pitch Es muy importante que lo coloquen en un cuarto de step Para que vean el sonido Que obviamente este plugin no es el más óptimo Para un solo de guitarra Pero si tienen algunos plugins que simulen la guitarra Pues adelante Quiero crear ese sonido, pues Aquí creo un punto Y lo subo, no sé, un 60% ¿Estaría bien? Ok? Y lo vuelvo ¿Escucharon? Otra vez Incluso lo pueden hacer más lento O sea Yo le estoy dando cosas básicas Ya ustedes pueden hacer lo que quieran Vamos a pasar ahora al vibrato En esta parte Chequen ¿Ven? Madion lo utiliza mucho sus canciones Así que vamos a aprenderlo Vamos aquí a ¿Dónde está Hardmore? Aquí está, vibrato ¿Cómo lo hacemos vibrar? Pues En Dapp Lo subimos Yo le puse en 20 Pero bueno, ya depende de ustedes ¿Ok? Pero obviamente toda la canción No va a tener ese mismo vibrato Es decir Por ejemplo En la parte donde tiene una nota más larga Como que Ahí le van a meter el vibrato más alto Vamos a darle vibrato En este caso yo lo voy a colocar aquí Ok, yo lo voy a dejar en 10 Ready to make a clip Aquí está el clip Por ejemplo Vamos a ver ¿Dónde lo quiero colocar? Por ejemplo acá Para tan acá Voy a subirle No sé Un 20% En la nota larga Ok En la nota larga Ojo Y lo demás Y lo demás pues Bueno, acá acaba la nota larga Y ahí sigue Normal Entonces aquí Voy a dejarlo en 20 Exagerado Bueno, pero para que entiendan Por último El legato El legato lo que va a hacer es Fusionar las teclas Es decir Arista suena así Pero si le coloco aquí el legato Activo el legato Lo que va a hacer es ¿Ven la diferencia? Sin legato Legato Lo activan Y ya sonaría pues Todo junto Como un solo de guitarra Ahora por último Pues yo les recomiendo Que coloquen Obviamente una ecualización Antes de comenzar Un revert Para que el sonido crezca Como es un solo Tiene que tener presencia Así que le puede meter un delay Dependiendo de su solo Ah bueno Antes del revert Con la ruedita de ratón Lo colocamos hacia abajo En el slot 2 Vamos a colocar un Kemi Crashed O una distorsión Yo utilizo mucho El American Crunch En un 20% Le va a dar más fuerza Más que todo Y por último Un flanger Que le va a creerse Estilo Rockerito Por así decirlo Yo le dejo siempre Un 30 25 Por ahí Y bueno Lo demás ya saben ¿No? La batería El bombo Todo eso Y pues bueno Sonaría pues algo así ¿No? Bueno chicos Si quieren este FLP Si llegamos a la cantidad De 50 likes En este video Les regalo el FLP Y si quieren crear Este sonido De efecto Daft Punk También dejármelo en los comentarios Si es que lo quieren Y si han llegado A esta parte De este video Pues muchas gracias Y pues nada chicos Espero que les haya gustado Suscribirse por favor Para más videos de estos Yo sé que les gustan Estos videos Estos truquitos Así que bueno chicos Suscribirse Y hasta luego Bye bye